El Padrino Sensacional Y ahora un tema titulado Abre la Puerta En la voz de Rudy Villafán Me tienes solamente con puras promesas Y luego cierras firme tu habitación Ya estoy cansado de mirar tu negra puerta Que ya no puedo más tomar la tentación Me vuelvo loco cuando encierras tu belleza Pues tú bien sabes que me muero sin amor Por eso ya decidí tumbar la puerta Pues ya no aguanto que me niegues tu calor Abre la Puerta y déjame entrar Si pierdo la calma hasta puedo explotar Quiero tan solo un poco de amor Abre la Puerta te pido un favor ¡Gracias! ¡Gracias! Me vuelvo loco cuando encierras tu belleza Pues tú bien sabes que me muero sin amor Por eso ya decidí tumbar la puerta Pues ya no aguanto que me niegues tu calor Abre la Puerta y déjame entrar Si pierdo la Puerta y déjame entrar Si pierdo la calma hasta puedo explotar Quiero tan solo un poco de amor Abre la Puerta te pido un favor Gracias por ver el video